Yo creo que ayer se creó un clima de confianza que espero que se mantenga porque lo que tenemos enfrente es muy duro y lo que va a venir después probablemente tan duro como esto. Entonces no podemos entrar ni en una carrera de competición entre instituciones a ver quién hace la medida más simpática ni podemos entrar tampoco en una carrera de propuestas políticas a ver quién tiene la ocurrencia que en ese momento puede ser pegar mejor pero al final lo único que va a hacer es deteriorar la confianza de la ciudadanía. Le estamos pidiendo a la ciudadanía un esfuerzo enorme, le estamos cambiando a 180 grados su capacidad de libertad, de movimientos y de vivir. Le estamos alterando de una manera como nunca se había conocido en este país. Pues seguramente desde lo que cuentan que pasó en la guerra y la posguerra tenemos que dar la talla a nosotros también y no podemos caer en pequeñas riñas o en acentos o en pequeños toques que cada uno querría convertir en grandes cuestiones. Yo creo que estamos en buenas manos, tenemos una autoridad sanitaria y un servicio de salud contrastado muy fuerte que lo está haciendo muy bien y hay que estar alineados con ellos. Todo lo que se haga tiene que ser para intentar mejorar, para intentar ayudar, para complementar lo que ya se está haciendo porque lo otro sería inentendible. No hay gobierno y oposición, estamos todos en el mismo bando.